Lo bueno de que se me volaron la hacha Es que yo estaba diciendo Es que si robó puros monos Tenían puras magias Es que este era el volado Porque dije puedo bajar ese pico Darme una y hacer el Pero si tiene una set y una No tenía el de este La paluceo, o sea nada que iba a hacer El malero, pero botan a botas Tampuras magias No, no, eso si fue suerte Yo mi cara pienso Ya corriendo tiempo banda Vámonos, vámonos con este duelo Frente los Terraalimentos Contra el Despia Fíjate que este Terraalimentos Me encanta como juega Me gusta todos los Mis play que acomete el Terraalimentos Es cierto, me fascinan Feliz a toda la banda Segundo Rivera Saluditos, feliz día padrino Feliz día a todas las chicas, claro que sí Dicen 10 para el Terraalimentos Y 7 para El Branded Despia Zabachoque de puños para decirse suerte Y vámonos al primer duelo Y dice Feliz día de la mujer Y dicen las mujeres Este día no se festeja Entonces váyanse en el chico No les da gusto uno con nada Malditas Van a hacer Efecto para agregarle Dicen no con una Ash Le dice todo el mundo ya la traía Entonces hace que no hay pedo Van a convocar Special Le dicen que sí Pero parece que esa Ash Si le está doliendo Efecto del Efecto del sarcófago El sarcófago del rey Activa efecto Va a lanzar al Al cementerio Lanzan a Happy 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 es peligroso Me gusta Happy Porque puede agregar dos cartas Hasta boca abajo De las removidas Boca abajo Las puede agregar Entonces es perro ese wey Ya convocan Special Le dicen que sí Chefi Martínez Saluditos tío Que gane el despia Por amor de dios Christian Medina Van a convocar Special Al zombie Le dicen efecto Y le tiran una bella Bueno Este Este despia Este despia No es discípulo de De Andy Tower Si Me Me queda claro Que no es discípulo de Andy Tower Este despia Artha Huntra Van a activar efecto Remueven para convocar Le dicen que sí Efecto para tirar dos Tiran una Tiran dos Efecto de malicios Van a convocar Special Otra vez el Terralemuerto Segundo Rivera Sí Cámara tío Riffes Un saludo Para Toriyama No por favor No lo menciones Donde quiere que esté Máximo respeto Miguel de la Rosa A Toriyama Un fuerte abrazo Para toda la banda Que sufre Por esta pérdida De Toriyama Un abrazo Y decirles que 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 es difícil Las pérdidas Pero hay que superarlas Hay que seguir adelante Ya convoca Ya le dan turno Turno Ya no hizo nada Nada de jugada El jugador Terralemuerto Así que Vámonos al turno El de Despia Que dice Normal Alán Luber Pérez Efecto Efecto Voy buscando Una Magia O trampa Branded Y le dice Voy a añadir a la Branding Le dicen que sí Mira nomás Que token tan bonito Estos tokens Estos tokens están Están siendo regalados Por el tío Peixi Por el tío Peixi Así que pásale Pásale a pedir el tuyo No te quedes sin el tuyo Maldita sea Luego Autografiado ahí Por el tío Pelos Ahí está Firmado por el tío Por el tío Pelos Para todos ustedes Pasa por el tuyo banda Pasa por el tuyo Ahí está Toquen la autografía Por el tío Pelos Estamos regalando toques A toda la banda Que lo pida Simplemente Pues compra algo banda Compra algo Y te lo mandamos Ahí con tu envío Te mandamos con tu pedido Te mandamos tu token Firmado por el tío Pelos Polio a Vitor Medina Por Furro Hola tío ¿Cómo estás? Cesarín te andaba esperando Mijo ¿Dónde chingas andas? Estaba esperándote Para darte un abrazo Cesarín Pero pues no llegaste Vámonos al combo del Despia Quien está conectando efectos Para convocar a Espada Espadita de hielo al campo Enrique Ibarra Yo quiero mi token Y también un saludito A todos los americanistas En su día Miguel de la Rosa Saludos a todos Los de la América En su día Feliz día de la mujer Mi Max Twin Dice el Max Twin No mames Si les ganamos a la Chivas Ah, quien chinga No le gana a la Chivas hoy en día Efecto para promover Le dicen que sí Ya remueven a la que Podría ser jugada en su turno Porque esa podría votar dos Van a revisar Saludos desde Monterrey Saca los tokens Reyes Cervantes Ya están afuera Mijo, ya están afuera Mira, no más Pasa Con la operadora Marca el 01800 Quiero mi token Ya Marca Las operadoras Te atienden las 24 horas del día Tío, quien de sus niños va a jugar yubeles Luis Quique El novato El novato va a jugar yubeles Así que próximamente tendremos Ya videos del yubel Para que vean como manquear con los yubeles Cesarín Me deprimí por lo de Akira De Akira Toriyama Estoy comiendo helado No mames Hay unas pinches caguamas Akira Toriyama No te hubiera No le hubiera gustado Verte triste comiendo helado Te hubiera gustado Viendo Viendo Dragon Ball Super Chingato Netuna Cheven Gritándole Ahí al maestro Rochi Échale mi maestro Usted puede No mames Pues esa cena donde el maestro Rochi Está peleando Y dice Les dice a sus muchachos Miren mis muchachos En esta vida hay que Hay que divertirse Hay que entrenar Hay que dormir Hay que comer Ese es el camino de De Kamehau Oh mames Está rotísima la escena Me encanta esa escena Luis Quique Tío Que los nuevos Este Soportes de Yubel Salgan carísimos Este Uff No Eh No, no, no creo No creo Saludos al buen Al buen contador William Villalobos Saludos a mi contra Todo lo que quieran saber Sal Ahí está el William Villalobos Para que le pregunten Una asesoría Con él No sale tan cara Pinche folio para la kira Hasta el cielo padrino Folio Para el pinche ranchero Que no se aparece Folio Ya se rindió el terralemento Fíjate que esta ash Si le alcanzó a conectar algo Si Si le alcanzó a pegar esa ash Esa ash Así como que Aunque tú no lo quieras Así como que ves Si le alcanzó a pegar Dices Fueron dos ash Ah padrino Esa doble ash Estuvo perrísima Saludos al brande Delgado Que se la come doblada Que se la come doblada Y se puso a llorar como loca Porque se fue Torillama No yo también Iván Ronaldo Saluditos Saludos a la mejor White food del mundo Y Bet Juárez Dígale que se rifó Unas cajitas de Rarity 2 Miguel de la Rosa Saluditos Saludos a saluditos Dígale al pinche novato Que no le marque Que esta jugando Aquí el pinche novato Aquí anda Aquí anda mi Cesarín Saludos a toda la banda Que se empieza a conectar El día de hoy Recuerden banda Tenemos tokens Token firmados Por el tío Pelos Y no nomás el tío Plumas El tío Snatch También tenemos al tío Plumas Plumas Ultimate Ok Y también se los estamos firmando Miren Ahí no está firmado Déjenme se los firmo Para que se salga bien la firma Y Y para que todos ustedes puedan tener Uno Solo tienen que marcar Al 01800 Quiero mi token ya Nuestras operadoras atienden Las 24 horas del día Ahí está Ahí está Ya lo firmé Ahí te lo voy a firmar Y te lo voy a mandar En tu pedido Para que no No te No estés ahí Con tus tokens de mona china Sino Un token Un token del tío Del tío Snatch Del tío Plumas Ultimate Saluditos Yo quiero uno Óscar Vargas Saluditos Folio tío Para Andrés que le gusta Lo Stunk Antaño Fírmala Gio Fírmala Seis Reyes Mándale un folio a Miguel Ángel García Martínez Que juega Antimeta Iván Ronaldo Folio El Cesarín Yo quiero mi token Ah mames Cesarín Justamente se me acaban de acabar los tokens Cesarín Lo siento No te creas mi Cesarín Ya sabes que ahí están Hora que vengas Que no vienes wey Te estoy diciendo Y dice que cuando vienes Y dices Ya voy para allá Puras pinches mentiras contigo El Cesarín El Cesarín Mentiras Choque de puños Y vámonos Al segundo duelo A ver si Al terralemento Ya no le avientan tantas Mames Ash Baylor Impermanent Mames Déjalo que juegue poquito Tú no eres un verdadero discípulo De Andy Towers Andy Towers Estaría Eh Tristísimo Al verte tanta janta Venturek Seis reyes Yo quiero que me toque el tío Ah no Quiero token del tío Ah Le faltó una N Le faltó una N Bendiciones Valdec Yubel Un China Para que el domingo Es mi primer regio Y pueda ganar Y no esté brickeando Javier Kip Saluditos Pues Está chido Se ve un poco Un poco Acá El cash tira Espero que nomás sea Una Un pequeño motorcito Y no No tanto Porque si no si estaría cabrón Moisés Hernández Tío Toda la banda quiere tokens De tu Del tío Del tío Del tío Snatch Cuando vienes para acá A la Ciudad de México Pues me toca ir para el Nacio Para el Nacio Vamos a ir al Nacio ¿A cuánto el Dectri Vigada? Faire King Mi gran tío Sonrisas Leandro Ro Esa cotización tiene que ser mandada con lista Cabrón Para saber que Que cartas vas a meter Efecto 1 2 Le dicen que sí Y Y pareciera que Que va a alcanzar a completar un buen combo El jugador Terralimento Veámoslo 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 brillar al Terralimento Terralimento Ruben Roger ¡Banda! El Cesarín me tocó el pilín Ya que tengo su atención ¿Quién va ganando? Va ganando el Brande Despia 1-0 Pero en estos momentos El jugador Terralimento Está haciendo bien las cosas Veámos Si puede continuar con Con ese ritmo Para implementar O para completar este combo E implementar Una Una buena presencia de campo Que Impida al jugador Despia Hacer un buen Hacer una buena función Ahora va a clavar Efecto de Tiburoncín ¡Jujaja! Tiburoncín Va a conectar a Zapito Quinceñero Vamos a ver si lo hace Sí Sí Esa llega Zapito Quinceñero Mira nomás ese Zapito Rosita Y sin pelitos Padrino Va a activar efecto para descartar y convocar ¡Uf! No mijo Ya esto ya se está convirtiendo en una ¡Oh! 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 ¡Ay no mames! Ya tiene luchisito en cementerio Esa la tiene bien complicada La tiene bien complicada Alecruz ¿Cuándo se nació de la Ciudad de México? Me gustaría participar en mi primer torneo grande Siempre que tocan me toca chambear Es en mayo Es en mayo ¿Abril? ¿Abril? ¿Mayo? ¿Mayo? Es en mayo En mayo Va a... Marca fase Ya turno para el Despia Marca fase Stamby Mail Le dicen que sí Van a activar efecto de Albion Albion al cementerio De Lubeleon Lubeleon al cementerio Para agregar uno de los... De los bestial Esos bestial que tuvieron que estar en la mano desde antes Para poder interrumpir al jugador Terralimento Pero no llegaron Folio para Brandon Delgado Que es Día de la Mujer Y anda de coqueta Iván Ronaldo Furne ¡Folio! ¡Folio! A todas las mujeres Que hoy es su día ¡Folio! También a... En especial a los jugadores flonderí ¡Folio! 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 A todos los jugadores flonderí Por ser su día Saludos desde Argentina Un folio a mi amigo Ezequiel Para que mañana topien el torneo Roberto Flores ¡Folio! ¡Folio! Saludos a toda la banda de Argentina Toda la Yugi banda de Argentina Un fuerte abrazo para ustedes Esperando que se encuentren chingón Chingón la banda de Argentina ¡Folio! 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 Folio! Están conectando Aunque yo todavía lo siento débil pero vamos a ver cómo ¿Cómo resuelve este pedo el terralemento? ¿Van a ser superpuerca? ¡No! ¡Superpuerca, no! Esa superpuerca es dolorosísima Y tira otra superpuerca Superpuerca con superpuerca No mames, esa pinche superpuerca Se la está llevando la verdura ¿Pero qué está haciendo el despia, maldita sea? Efecto 1, 2 Efecto 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 con la rana Resuelve Va a resolver para hacer fusión Y le está dando juego al... Le está dando juego al terralementos el despia ¿Va a llegar? ¿Le dicen que sí? ¿Va a resolver? ¿Va a resolver para añadir? ¿Va a resolver? ¿Va a resolver? Joshua Howell, saluditos a Joshua Howell Un abrazo Va a nueva cadena, efecto 1 2 No, no está cementerio Tiene que estar en el lugar donde... Tienes que estar en el lugar donde activa 1, 2, 3... 1, 2, 3... Le dicen que sí Se va a regresar al deck Va a resolver... ¿Van a hacer Branded Fusion? ¿Le van a contestar? Es que tiene que resolver el otro No puede activarla Tiene que resolver el otro Si todavía no resuelven Resuelve el... Ya estaba cantado De hecho estaba dentro de la cadena Víctor Medina Que alguien ponga a dormir al terralementos José Ramón Romero Folio Palrici Que le dio un aire polaco Y anda encamado ¡Folio! Ahora sí Resuelve Y cadena 1 Branded Fusion Cadena 2 Terralemento Caistira Remueven otro Terralemento Caistira Para invocar Y va a resolver La Branded Fusion En esta Cadenita Pequeña cadenita Para ver Cómo resuelve Esta Branded Fusion Y el terralemento Se la está rifando muy bien Buenas interrupciones De parte del terralemento Pero creo La culpa la tiene El jugador De este Por darle jugada Saludos para la comunidad De Yugi De Panamá Que juegan Con puras chambas Joshua Howell Saluditos a la comunidad De Yugi de Panamá Un fuerte abrazo Para ellos Folio Para toda la comunidad De Yugi De Panamá Folio Llega Albion Albion Rojito Pregunta que si Cadena 1 Cadena 2 2 Va a votar De quién De parte de quién Elíjale Luis Fernando Aguilara ¿Cómo el set Horus Y por qué Tan caro? ¿En cuánto estaba El set Horus La última vez Que lo checaste Hijo 5 5 Como 5 mil Estaba como en 5 Más o menos No sé por qué Este está Bueno No lo he checado Tengo tiempo Que no lo checo Van a resolver Van a resolver Cadena 1 Cadena 2 Cadena 3 Target aquí Aquí y acá Para eso estaban Esos ahí Carlos 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 dice Folio a Ruiz Duel Que da asco Si da asco Ruiz Duel Ya por eso Lo van a quitar Ruiz Duel Mira Dueling se salvó Dueling se salvó Pero Dice Radek Radek Mañana al Reggio Acá en Monterrey Para sacar pase No Esas pinches piezas De Ishizu Cadena nueva Efecto para regresarlo Vamos a ver Si puede resolver El Albion Dice A ver Espérame Deja A ver Si puedo resolverlo Van a resolver En resolución Efecto para Para removerlo Boca abajo No Le está quitando Todo al Despia No Despia Maldita sea Eso te pasa por Jugarle al vivo No le hubieras tocado La Terra Elementos Y no hubiera pasado Nada de esto Hubieras entrado A batalla Le pegas Esas dos Y A ver Como me hago Bolita Folio para Valentino Gutiérrez Que no quiere ir A Guadalajara A jugar La WC No Madre Valentino No digas Madre Folio Para ti Folio Saludos a toda la banda Que se sigue conectando Compartiendo Ya empató El Terra Elementos Vamos Uno a uno El Terra Elementos Acaba de sacar La casa No mames Yo pensé Que no le iba a rifar No sentía Mucha presión Con un solo Zapito quinceañero Pero gracias Al jugador Despia Que la zurró Toda Para mandarte Al cementerio Te diste vida Mi Terra Elementos Te desplayaste Ahí Empezaste a votar Y a votar Y a votar Y esos pinches No mames Fue brutal La paliza Que le pusiste En ese vuelo Pero al Despia Le toca empezar O será que no O será que no Le toca empezar Vamos a ver Que decide el Despia El Despia Se la está rifando Vamos a ver Si lo logra O no lo logra Pásame ese Recuerden Pedir sus token Estamos firmando Token Para que pidan Sus token Pidan sus token En la compra De cualquier artículo Y se los mandamos De volada Me salió Me salió La descripción Me salió Mago Está bien Está bien Verga No lo había notado Mira Préstamelo Para que lo noten Préstame uno Mira El La descripción Del token Es Spellcaster Aquí abajo Spellcaster Y aquí abajo Dice Me salió Me salió Mago El rey Me salió Mago Simón Así es Me salió Mago Pásale ese Para allá Amigo Ahí estamos Firmando Token Para todos Ustedes Para que Pidan Su token En su compra Ya tenemos La La Preventa Preventa De Infinity Forbidden Donde sale Exodia Donde ya está Anunciado Exodia Donde sale En la portada Exodia Así bien Mamalón Rompiendo Madres Como queriendo Destruir Tres dragoncitos De ojos Blancos De ojos Azules Ya tenemos La preventa Va a estar En 1500 La preventa Apartas Con 100 Y en ese Apartado De preventa Puedes pedir Tu token Pide tu token Y aprovecha Aprovecha Esa preventa Porque Va a haber Pocas cajas Esa caja Va a estar Muy cotizada Viene Viene El exodia Que niega Bueno Mames Que pinches Exodia Niega Ninguno Para que Metas Tu cabecita Ultimate Al deck Hasta chingona Efecto Para Efecto Van a encadenar Efecto Para convocar Especial Un Bombero Le dicen Que si Descartan Para convocar Folio Para Para Chino Y Urpia De parte De Tony Borges Desde Mérida Folio Ale Creo que ya Anuncien la Megalata Quiero SP Maldita sea No Hombre Mijo Esa SP Ya se está Vendiendo En Dos mil Ochocientos Dos mil Ochocientos Pesos La SP No Mames Está Carísima Y la Banda La Quiere Toda La Toda La Andan Buscando De 1500 No Mames Banda Y todas Dicen No Es que Pinches Muertos De Hambre Porque No Lo Dejan En 1500 Y ¿Quién Será El Muerto De Hambre Ahí Van a Hacer Efecto Para Lanzar Les Dicen No No Con Esta Bayler Les Digo No Hoy Le dan Turnos Se está Poniendo Roñoso El Jugador Despia Se está Poniendo Agresivo Violento Marca Faces Están B-Main Torres Cesar Julio En esa Caja Va a Salir La Fusión De Locos Azules Sí Van a Entrar Batalla Pegan Le dicen Que Sí Le van A Dar Turnos No Se Están Dejando Jugar Ninguno Ni El Otro Y Así Debe De Ser El Juego Que No Jueguen Correctamente Que Los Interrumpan Van Cambiar Campo Van Activar Nuevamente Planeta De Agüita Para Añadir A la Mano Un Terralimento Le dicen Que Sí Salimos A Carlos Monreal Y A Irven Durán Que No Llegaron Al Torneo El Día De Hoy Porque Las Feministas Tomaron La Ciudad No Dejaron Pasar Los Camiones Están Tenían Todo Bloqueado Así Que Ni Modo Lo Bueno Que Acá Abajo No Conocen La Chava Saludos A toda La Banda Que Salió A Marchar Un Corte Hueso Para Ellas Apoyamos Su Causa Pero Pero De Lejitos Eduardo Rías Pasando Pasando Vídeos Saludos Pasando Vídeos Sale Duelo Salvaje Te odio Facebook Por no Avisar Eduardo Ruiz Saluditos Eduardo Ruiz Si Wey Este Pinche Facebook No Avisa Wey Le van A regresar Uno Dos Le dicen Y van A regresar Esa También Y Ya La Brandon Inred No Resuelve Debió De Baitar Esa Brandon Inred Sabiendo Que Tiene Esas Cartas En Cementerio Debió De Tratar De Baitearlas Efecto Baile Piensa ahí Piensa la Baile Target ahí Alger Segundo Rivera Folio Palpinche Cesarín Le van A contestar Efecto Para Negarle Y tributar Ese Le dicen Que si Y la Baile Pierde Efecto Y va A lograr Conectarlo Ese Terralimento La supo Hacer Aunque Se gastó Esa Trampita Nomás Para Para Ganarse Ese Efecto Parece Que va A ser Importante Para Él Rodolfo Valentino Que onda Que onda Lanzan Al Cementerio Efecto De la Que se Acaba De Ir Va A votar Dos Alejandro Saludos A Cesarín Patas Locas Y Logra Votar Una Terralimentos No Mames Terralimentos Nomás Se puede Una Y La Botas Que Clase De Suerte Tienes Pero No Tiene Materiales Para Hacer Fusión Efecto Para Remover Y Convocar Remueven Y Convocan Efecto Para Votar Tres Tres Del Mismo Y Lanza Otra De Las Que Le Dañan Y Le Dañan Esa Si Le Dañan Muchísimo Al Jugador Despa Que Le Están Regresando Las Cartas Al De Saludos A Mi Compa Mario Víctor De Saúl Zumbe Mañana Les doy Su Regarrote Al Que Gane Con Razón Te Andan Peleando Durísimo Y No Se Deja Perder Ninguno Ni Otro Porque Ya Saben Que Va A Haber Regarrote Despia Rápido Llama 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 Más Despia No Despia Está Sufriendo No Lo Dejaron Jugar Correctamente Al Despia Pero También De Este No No Lo Dejó Jugar Correctamente Al Al Terra Elementos Van A clavar Efecto Para agregar Al Sarcófago El Sarcófago Del Tray Va a ser Agregado A la Mano En Cuanto A Las Micas De 150 Dragon Shield Pura Calidad Buena Ya Roban Carta Van Activar El Sarcófago Del Rey Van A Convocar Special Y No Esto Ya No Huele A Pesta Violentada Voy a pasar A Batalla Le Pega Dos Cuatro Efecto Para Dos Ocho Tres Tres Dos Seis Y Ya Me Dice Me Quedas A Deber Puntos De Vida Para El Próximo Juego Y Toda Te Voy a Clavar A Super Cuerca No Mames Aguanta Aguántate Relementos Apúrate Goku Que se Violentaron Al Despio Ya Ya Se Acabó Tienes Dragon Shield May O Pura Clásica Pura May No Tengo Ninguna Clásica Las Clásicas Pura May Saludos A toda La banda Que se Conectó El día De hoy Ya Se Acabó El Duelito Gana El Terra Elementos Dos A Uno Despia La Tenía Cera Tuya Y Te La Dejaron Ir Se Acaba El Duelito Yo Los Dejo Y Los Veo En El Siguiente Video Adiós